Y vamos a cenar, a cerrar, a cenar, van dos veces que voy a cenar con las protagonistas del cierre, pero no me invitan, me invito solo. Cerramos entonces con nuestra Patti Manterola. Todos quieren saber cómo quedó después de los embarazos a los 42 años de edad. Las imágenes hablan por sí mismas. Que tengan todos ustedes una muy buena noche. Sweet Dreams, recuerden que aquí en Estrella TV para algunos siguen las noticias. Que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás. Que te la pongo.